Vamos a bailar un éxito de César Juárez, lo nuevo del grupo Jalado. Se llama Tonto Corazón. Quiero verlos bailar jóvenes. Vamos a la cumbia. Para la ropa, rodita Felipe y Saúl Vargas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Todos los tomateros de la central de Abastos. Arro, cuerdo, guapo, coneja. Merez Becker. Si pones son brillante a decirte yo no me voy a... Tema especial para la triple A que nos acompaña. Merez Becker. Te tengo son brillante a decirte yo no me voy a... La bala de alto nivel, Chavitos Gasser. Achito Baby, Pulcita de Gasser. Tengo son brillante a decirte yo no me voy a... Mi vampirita Gross y King Magi. Inseparable Forever, Chita Power. Riscita con Gus, a Carderco. Vete a bailar, comadre. ¡Eh! Soy un tonto corazón. Es ahora. Saben que se fijaría. Jerry, rebelde, plus presente. Hoy me se... Toda la niña del futuro, Lili. Guardas esas rosas tan lindas. Así solo quería cuidarte. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero tu... Ah, caramba, se ve que te ha ido mal. Salió del aniversario. ¡Ay, ay, ay! Ahí están mis pulmones, hijo. Con ratón. Ya de mí dónde quedaba. Al lado. Al lado. Cuida los ángeles de la veintiocho, cincuenta y seis. Gap y llambos. Fico serio, Villalta. Bandalmeros de corazón siempre. Bandaba inalcanzable. Sonido de Nueva York, Jaime Pérez. Si cuando son brillantes, decirte ya no me vega. Gap, Perkiles, Chango, Lora, Pancho, Volador, Fuente, Zapatolo. Partiré. Toda la banda de Iztapalaca, Ciudad de México. Central de Abazo, Eri. Tú. Hombre, Quique, Echero, Ardillas. Supongo sonriente a decirte ya no me vega. Erros de Saita Inés otra vez. Caballeros 13, te regreso. Sonriente a decirte ya no me vega bien. Chicas bandanderas. Exe, Shady, Gaby, Mari, Mayra. Tienes sonriente a decirte ya no me vega bien. Incorregible Camila. Chicas Winneros. Por Jiguelas. Antidiablo forever. Drama 100. Hit, Crazy, Poco, Pero Loco, Princesa, Cotajé. Chicas de Coración, ¿cómo están? Golden Killer, Matos Winner, Barrio Farnasma. Ángale de la 28, 56, Nova Lucas, Flash, Diana. Hoy necesito partir por dos esas rosas tan lindas. Así solo quiero cuidarte. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero... Otro gachito, otro gachito. Te distingue por tus grandes éxitos. Sergio Aguárez, Inalcanzable, Pancho, Estéreo. Omar, Quique, Tlacuache, Joel, Lalo. Popotes. Don Luca, INS, Famoso, Gurro, Morro, Plus. Daxe, Chocomile, Plus. Daxe, Super Peque, Skin Maggi. Chiquita en el sabor, payaso del barrio. Anónimo 17, que papacito de la cumbia lechia. Me sirve como que no. Toda la familia Eugenia. De Juanitos Locos. Saludos para el Bombe. ¡Ay, güey! Soy un tonto corazón, pensando en qué se fijaría. Pancho Jarocho, Ángelos Blanco, Lalo Rubén, Caballero de la Noche. Guardas esas rosas tanitas. Así solo quería privarte. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero tu felicidad. Por las esas rosas tan lindas. Así solo quería privarte. Tonto corazón. Bueno, Panamá, Casi, Quiquillo, Ligami. ¿Dónde, Bonapá, Ciudad de Nueva York? Que ya no me ve más. Fly, Capi, Mildiana. Partiré. Chévere. Tengo sonriente a decirte que no te lo hablé. Tú. Lillana Chévez, famoso Méndez. Criná. Ángel, Lela 28. Tengo sonriente a decirte que no te lo hablé. Oh. Oh. Soy un tonto corazón. Pensando en qué se fijaría. El calavera corto suave en valero gordo. Hoy necesito. Chema, Cuchillo, Tomo, Pancho, Polinera. Rosas tanitas. Así solo quería privarte. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero tu felicidad. Por las esas rosas tanitas. Así solo quería privarte. Alfredo y el vaquero. Están chupando y bailando. Quiero tu felicidad. Guti, huepa, su novia. Sherly, chica, Fandama, TNX. Todos los chicos locos. Saludos para el candelo. Grillo hasta el puente de California. Oh. Partiré. Te lo hablé, soy un tonto corazón. Te lo hablé. Yo no te lo hablé. El carro, Roy, Rayo, Valo, Adobe, Perico. Guapo, conoce a gente triple A. Siempre fantasma. Tengo sonriente a decirte todo. Oh. Oh. Todas las super TNX. Famoso Flash. Mi amor, Marlene. Chucky, Jelly, Chucky. Malditos Kings. Momia Rojo. Fugitivo del Parraba. Soy un tonto corazón. Nos vemos en el aniversario 33 siempre. Con el sonido Fandama inalcanzable. Hoy necesito. Muy fieles seguidores. Sonido Nueva York, Jaime Pérez. Así solo quería privarte. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero tu felicidad. Por eso se ruso. Feste gana la organización Chavo Rungo. Feria de Villalas Nacional. Así solo quería amarte. Solo quiero tu felicidad. Solo quiero tu felicidad. Feria de Villalas Nacional.